Amigos y amigas, seguimos informando. Se presentó en el Teatro 25 de Agosto la obra teatral llevada adelante por el Centro Braille denominada El Conventillo de Don Pantaleón. Digo, a vos no te gustan, a mi tampoco me gustan y detrás los chumerios se armanjaban aquí y estaba el reloj que les traía. Mirá, estuve pensando, vos sabés que, ahora me acuerdo, les daba la mojadita y la pelumena con una preocupación que no se preocuparon más de comprar las cosas. ¡Qué cosa rara! Era un chumerío que se agarrajo, que parecía el conventillo de pantalón. ¿Quién es ese? ¿Lo conocés vos? Sí, algo le conozco, de verdad no lo he visto. ¿Cómo dijo? Hola Don Pantalón, ¿cómo anda? Ya le he dicho que yo no soy pantalón, soy un pantalón. Bueno... Sí, pero... No te pasa que... Perdónenme, pero se me perdió la mifalda. ¡Ah! ¿Y qué haces, doñas? ¿Por qué me levanta un cuenito, una cabernita o algo parecido? Pues yo estoy feliz por representar al gesto creativo. ¡¿Y aclarcíicito?! ¡Mamá! ¡La buena época lo ha nacido! Porozco, ¿ sheep cro realizing? Otros temas ahora más vinculados al ámbito deportivo. Gerardo Rostán es un uruguayo de Cañada Nieto que recorre el país en bicicleta. En los últimos días llegó a Florida. Creo que lo mío no, digo, simplemente es darme el gusto de recorrer en bicicleta las 19 capitales de los departamentos del Uruguay. Yo le di el nombre redondeando, 19 capitales. Cañada Nieto y Carmelo, que son mi pueblo de origen y Carmelo el pueblo que me adoptó desde hace 30 años. Bueno, esta idea surge en el entendido de que yo he hecho deporte toda mi vida. Fútbol, pádel, paleta. Los años cuando se van viniendo te van cercenando las posibilidades de algunos deportes. Después de todas maneras llegué a hacer triatlón y es el triatlón de Carmelo, que es el triatlón más viejo que hay en el Uruguay. Lo llegué a hacer 4 o 5 veces, pero luego algo de artrosis en las rodillas determinó que no pudiera correr. Así empecé a intensificar mi actividad en bicicleta. Y bueno, fue así que el 13 de enero fue el último día que trabajé en el banco. Y salí con licencia y ahí ya lo venía madurando de hace 12 o 3 años, con el apoyo de mi esposa, que siempre estuvo de acuerdo en acompañarme. Y bueno, tomamos la decisión del 29 de marzo iniciar este recorrido. Pero sí, la idea es hacerlo disfrutando del viaje, con el cansancio lógico de la actividad física. Y no tengo un tiempo determinado. Yo imagino que en el entorno de 30 y pico, 40 días vamos a andar en la vuelta. Esta semana se puso en funcionamiento el programa departamental de atletismo. En la Intendencia Departamental de Florida, con la presencia del Intendente, se entregaron los kits. El programa departamental de atletismo nace con una idea de masificar la mayor cantidad de niños posibles del departamento, aprovechando el recurso humano que la Intendencia tiene. Por eso son las cuatro sedes departamentales que tenemos, Florida, Cardalca, Azupá y Sarandí Grande. Todo el PDA, el programa departamental de atletismo, se va a desarrollar primeramente en las plazas de deportes, aprovechando no solo que ya están, sino que van a tener, muchas de ellas por suerte, a través del fideicomiso, las mejoras en obras deportivas e infraestructura. También, si hablamos de Florida Capital, tendremos próximamente la plaza Hipódromo, en la cual el PDA se va a desarrollar en la plaza de deportes habitual de siempre, pero también va a ir a los barrios, no solamente a Florida Blanca, lo que va a ser esa plaza tan linda, sino también, por ejemplo, a los barrios San Fernando, en un terreno que ya estamos planificando hacer la actividad. Este programa departamental de atletismo se va a desarrollar para niños de 6 a 12 años, en las cuales lo que se invita o lo que se busca no es fomentar o sacar atletas, sino que el atletismo es el deporte madre de los demás deportes. Entonces, lo que queremos hacer es que el niño aprenda jugando, a saltar, a correr y a lanzar. Las tres familias de ejercicio más importantes que cualquier ser humano tiene. Entonces, queremos invitar, especialmente a los niños que van al barrio de fútbol, o especialmente a los niños que hacen handball, o que hacen volleyball, o que hacen natación, o que les gusta el ciclismo, a venir al programa departamental de atletismo, porque desde acá nace todo lo que es un deportista, desde acá es la base del deporte. Y hablando del atletismo, unas 800 personas participaron de la 16ª 8K, que por segundo año consecutivo ganó el floridense Félix Acosta. Sí, bueno, buenos días. Contento, sí, que fueron en el podio floridense. Y muy contento con verme quedado por segundo año consecutivo, teniendo la oportunidad de dejar la carrera por acá también. Contento con los floridenses, que anduvieron todos muy bien. Y contento con la gran participación de gente que vino, especialmente a colaborar, que es lo que más importa. Y bueno, contento, sí, que salió todo bien. ¿Cómo el tiempo empleado era de acuerdo a lo que esperabas? No, no, no. El tiempo no. Influyó mucho la calor también, y que eso parece que no, pero nos ayuda mucho. Y sí, no fue lo que estaba previsto, ¿no? Ahora estamos en el campeonato nacional con el club de la Piedra Alta. Vamos en la segunda etapa ya, en la tercera etapa, perdón. Y bueno, es lo que tengo en mente ahora, nomás, seguir el campeonato, nomás. Implicable. ¿Para qué han dedicado la victoria? Bueno, dejame dedicarle esto en especial a toda mi familia, y en especial al gran público floridense, que gracias a ello nosotros nos sentimos muy bien. Viste que uno a veces viene cansado en el circuito y todo, y ese grito, el aplauso, un aliento muy bueno. Bueno, vaya para todo ello el triunfo. Y dejame dedicarle a un amigo que tengo que no pudo venir, que es de Sarandi Grande, que se llama Cristian, y anda para la Rosera, que es camionero. Bueno, para él también. La primera dama fue Isabel Laúz. Isabel Laúz, bueno, felicitaciones, se te dio la cuarta vez que participás, y bueno, en un gran tiempo, en una gran carrera, fuiste la primera dama. Bueno, muy contenta, a pesar de que los resultados en tiempo no eran esperados, pero bueno, contenta, en fin, se entrenó mucho para esta carrera, y bueno, muy contenta por ser la primera dama. Me decías que el tiempo no te dejó conforme, sin embargo, rondaste los 35 minutos, que es una muy buena marca. Sí, igualmente, esperaba bajar el tiempo el año pasado, que llegué 34.03, y ya, pero todas las carreras son distintas, y bueno, aunque se entrene para cualquier carrera, a veces los resultados no salen. Me decías que estás entrenando ahora así, de manera mucho más profesional, ¿no?, últimamente. Sí, sí, estoy haciendo el campeonato uruguayo, de la agrupación de atletas del Uruguay, como el año pasado, y entreno, sí, profesionalmente, en Montedeo, con Washington, Beleda. Pecado, Isabel, ¿de a quién más? ¿Qué traes planificado para este año? Para este año, bueno, recién está comenzando el campeonato, que voy segunda en la categoría, y bueno, pelear por el tercer puesto a la general, y primera en la categoría, esas son las expectativas. Vale, muy bien, ¿para quién dedicas la carrera? Bueno, para mi entrenador, que por cierto, ha estado en todo, y me ha preparado para que hoy diera lo más que pude. Y ahora hablamos del municipio de Sarandí Grande y de Canadien, porque Sarandí Grande firmó un convenio con Canadien, equipo de la segunda divisional profesional, que oficia a partir del pasado fin de semana, de local en el Batalla de Sarandí. Debutó con derrota frente a Oriental de La Paz. Sarandí Grande, por primera vez, va a recibir en su historia el fútbol profesional, en este caso el fútbol de la segunda división, que para nosotros, en un presente complicado de lo que es el fútbol del interior, es un aliciente, porque no solo vamos a tener un espectáculo más, de que ellos, de que Canadien, llega a dar una mano para el deporte de Sarandí, llega a darle una mano a todos los que trabajan, por que los jóvenes, los niños, tengan lugares y espacios para seguir practicando deporte, de que ellos, a través de este convenio que hoy firmamos, que hoy se oficializó, pero que ya venía un acuerdo importante de palabra, de que iban a colaborar con el material para el cercado que está habilitado para el fútbol profesional, colaboraron e hicieron una inversión muy importante, y hoy por hoy nuestro estadio tiene ese cercado, que lo habilita para hacer un estadio AUF. Después, por supuesto también, ese equipamiento que ustedes ven, deportivo, allí en la entrada, que son camisetas de básquetbol, camisetas de handball, camisetas de voleibol, que son un pequeño apoyo, un pequeño aporte para el trabajo que realizan nuestros profes de aquí de Sarandí Grande. Otra de las contraprestaciones que ellos se han comprometido a aportar es el material para la construcción de un invernáculo, para que los niños de la Escuela 113, de la escuela que trabaja con niños con discapacidades, pueda tener para realizar huerta orgánica y para realizar tareas allí, que era una de las inquietudes que nos habían planteado las mismas autoridades de la escuela. Así que bueno, creo que es un aporte más que importante. Bien amigos y amigas, nos vamos. Buen fin de semana para todos. El reencuentro con las noticias en informe semanal el próximo fin de semana. Chau chau, gracias por la atención prestada.